Con todos ustedes quiero que conozcan a un grande de nuestro arte, a un hombre extraordinario, a un hombre sabio, que se llama Albino Fernández. El querido Albino nació en La Habana, Cuba, en 1921. Su abuelo había llegado a mediados del siglo XIX. Mi abuelo hizo siete días de la Cuba cuando el barco en 1948, no en 1908, 48, era Abela todavía, y a veces salían del puerto de Vigo pensando que llegaban a La Habana y habían vuelto a Vigo sin darse cuenta. El padre que tenía como profesión la de chofer de Omnibus, consigue trabajo en Buenos Aires, y en 1930, con nueve años de edad, llega Albino a la Argentina. Empieza a cursar la escuela primaria, y un día visita el Museo Nacional de Bellas Artes. Y se enamora del arte, descubre el arte, y decide que su vocación es artística. Empieza a dibujar, ingresa en la escuela de bellas artes, y tiene grandes maestros. Uno de ellos era el hombre que hizo esta maravilla, un gran escultor que se llamó Horacio Juárez, que lo conecta Albino con Lino Enea Spillenberg, el gran maestro del arte argentino en esta época, en 1945. Entonces lo metí ahí de lleno, y ahí empecé a hacer, simplemente grabado, ya en madera. Fernández es uno de los grabadores más importantes que ha dado la Argentina. Sus trabajos en monocopia y en silografía son de fama internacional y ha conquistado numerosos premios. Siento la sociedad siempre, ¿no? Sobre todo, el problema del enfrentamiento de un ser humano con otro, tanto desde el punto de vista religioso, social, yo puedo ser pobre, vos podés ser rico, pero el tratamiento humano tiene que ser normal. Hice una serie de Hiroshima, a Yagal también, a España, a Goya, ¿no? Así, varios. Homenaje a Spillenberg también le hice homenaje, ¿no? O sea, hice grabados y pintura sobre el tema de él, ¿no? ¿Usted sabe cuál es la técnica más difícil del grabado? La silografía. Usted trabaja la madera y cava en la madera. Por lo tanto, cuando le erra con la gubia, usted no tiene ninguna posibilidad de arreglo. Tiene que tirar todo y volver a empezar. No se olviden que mañana es el día.